Un campeonato, la Real Sociedad que ha hecho muy bien las cosas en esta semana y triunfa por 2 a 0 con un Victoria que había perdido el jueves contra Maratón dos derrotas, vuelve a caer Victoria a su mala racha después de que había ganado dos partidos consecutivos en la liga ahora termina perdiendo contra la Real Sociedad dos goles un equipo muy fuerte en casa y también de visitante que no contó con Ronnie Martínez pero que cuenta con goleadores como el caso de Juan Manuel Munguía que sigue siendo un jugador que le responde muchísimo a Héctor Castellón primera insinuación, giro de esquina de Victoria aquí se la perdía Velázquez Colón cerca también ahí estaba Kevin Hoyos luego esta gran jugada de la Real Sociedad, vea que pique el centro y se acusaba un defensa en la trayectoria que bien el ataque de la Real Sociedad, un equipo que llega muy rápido cabezazo salvaba Sandro Cárcamo vea esta Victoria que se animaba este es Ossi Boden Boden que va por afuera, manda el centro la defensa que responde y vea un saque de banda Elkin González ahí está Elkin el equipo maneja bien esto cuando toma la pelota en el medio hay tremenda patada hay una acción fuerte llega Velázquez Colón pues muy fuerte Velázquez Colón después esta, este es Misael Ruiz vea Ruiz, donde le pega Ruiz óigame que jornada de goles esta goles de media distancia que golazo que hace Misael Ruiz 30 minutos corrían de la primera etapa mire donde la pone golazo lateral izquierdo si lateral izquierdo así el primer gol y escogemos los goles de media distancia que calidad de goles otra vez Ruiz este es Dikmar Hernández Dikmar y aquí rechaza el portero que cañonazo atención esta jugada se fue al tiro de esquina así finalizaban los primeros 45 minutos y veíamos el segundo tiempo aquí va a llegar y va a llegar un cabezazo solo se la perdían ante la portería ahí está Melgares ahí Ruiz con el lateral le queda Celaya y el disparo que va a un costado se la pierde Celaya qué error qué error este cómo lo desperdicia se salvó Celaya se salvó, sí victoria en esa jugada todo de Real Sociedad en el segundo tiempo todas las jugadas de Real Sociedad muy pobre lo de victoria y ahí tenemos este disparo que tapa bien el arquero en dos ocasiones en dos tiempos se queda Boden y después ahí se molestó Boden se tiró otra vez Misael Ruiz que tenía como una autopista el balón no sale y va a llegar el toque preciso de Juan Manuel Munguía para sentenciar el partido y darle el triunfo a la Real Sociedad dos goles a cero muy buen gol de Munguía observe la jugada Martínez con el centro hacia atrás y Munguía que define perfectamente para decretar el 2 a 0 en favor de los tocoeños así terminamos